Periodista de The Objective, ¿cómo estás amiga? Bueno, lo primero, te agradezco profundamente, bueno, como tienes el fondo que tienes, o sea, no tengo que dar ninguna explicación, dicho lo cual, un siervo, un amigo, un servidor, un esclavo, porque solamente una amiga, y además llevas un rato esperando, pues te dije a las once y media, y hemos empezado a grabar un poco más tarde, por mi culpa, siempre por mi culpa, y porque nos habíamos extendido un poco en la retaguardia, digo que solamente una amiga interrumpe media hora sus vacaciones, que además bien ganadas te las tienes, porque eres una curranta, para dedicarnos media hora. ¿Qué tal por el sur? Sin entrar en detalle, bueno, tienes un tiempo maravilloso y un fondo ya incomparable. Ahí se ve, hace un tiempo muy bueno, sí, 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 además muy agradable, no hace calor, una temperatura muy templada, 24, 25, 18 grados, o sea que ideal, es ideal. ¡Qué maravilla! Aquí en Cádiz. ¡Qué maravilla! Joder, la Malvarrosa, te lo iba, sé que estabas, sabía que estabas en Cádiz, pero lo habías dicho, pero no sabía que estabas. Yo hace muchos años, pero sí, fui dos años a Santi Petri, y tengo muchas ganas de volver, nunca veo el momento y al final siempre acabo tirando para otros destinos, pero recuerdo la playa que tienes a tus espaldas como una de las playas más anchas, más extraordinarias, más limpias, y además nunca saturada de gente, vamos, lo recuerdo como una auténtica maravilla. O sea, la única pega es que está un poquito lejos de Madrid, porque te coges el coche y tienes ocho horas, ocho horas y media, pero bueno, luego... Hay un avión a Jerez, también hay puentes de Madrid que te dejan en San Fernando, directos, así que hay que aprovechar. ¡Qué maravilla! Pues aprovecha, aprovecha. Si Puente nos deja, si Puente nos deja y nos estropea el tren, claro. Oye, ha habido un pollo de corral esta mañana en cercanías, ¿le volverá a echar la culpa al Partido Popular o al empedrao? Yo creo, yo no recuerdo y creo que tú tampoco un ministro de transportes, de infraestructuras, de movilidad, como diablos lo quieran llamar, tan políticamente, que no se entienda como un insulto, porque Generación Euro procuro cuidar un poco más el lenguaje, tan políticamente inútil como Óscar Puente. Tiene patas arriba todo el transporte ferroviario este tío, y le da igual, sigue jugando al golf, subiendo fotos a Twitter, insultando a tirios y troyanos, él a lo suyo. A mí que juegue al golf, que aquí en esta zona se juega mucho al golf, yo no he jugado, creo que vaya muy bien, porque es un transporte que me llame la atención. Al futuro gobernador del Banco de España creo que también le gusta, ¿no? Juega Puente al golf. Pero a mí que juegue al golf me da igual, yo lo que quiero es que sea muy productivo, y que tenga que afrontar y abordar los problemas que se van sucediendo, pues tenga soluciones y tenga iniciativas. Pero aquí lo que vemos es que va todo a peor, a peor, a peor, aumentando. O sea, es que dos días una amiga me llamaba, iba desde la Real en AVE hasta Madrid, y el AVE se paró media hora antes de llegar a Madrid, por lo cual quiere decir que me he trayecto, porque se ha trayecto hasta ahora, por ataques de vandalización, por cosas que pasan, que es que es todo absolutamente incontorable. Pero ya no es una cuestión de un caso concreto de Chamartil, es que está pasando en todos sitios, y hay retrasos a todas horas. Mis padres vinieron a Cádiz y salieron con media hora de retraso también desde Madrid. ¿Se acuerdan que antes, cuando salieron los tres con retraso, te devolvían la cantidad? Hasta hace poco. Ahora eso ya no es así. Me parece que, te lo digo porque tuve un caso cercano en mayo o junio, bueno, era mi madre, qué diablos, lo voy a contar, pues no sé dónde iba, iba en el AVE que va hasta Galicia, pero ella se quedaba en Zamora, y le dije, no sé si eran media hora o 35 minutos, y le dije, bueno, pues te devuelven, ¿cuánto era? Digo, un cuarto de billete o medio billete, y dice, no, no, ni si ahora es con más de una hora o con más de dos horas, es decir, que ya ni eso. Claro, porque como es tan generalizado... Es lo habitual, ¿cómo es lo habitual? Claro, entonces pues se ha tenido que eliminarlo, o sea, en fin, es un desastre, un tema de incompetencia. Oye, Carmen... Es un te lo que quieres, lo que es que está ahí. Es así. Valórame la colonización de las instituciones del Estado por parte del figura, y en particular el nombramiento de José Luis Escriba, quien Dios guarde muchos años, pero manda narices, en lo que va degenerando el personaje con el currículum que tiene como gobernador del Banco de España. En horas 24 de ministro a gobernador. Un maldito escándalo. La madurización o la maduración de Sánchez. Claro, es que tú bien dices, en horas 24, porque, fíjate, en Portugal, Mario Centeno, que fue ministro de Finanzas y al que se ha cumplido el milagro de la economía portuguesa, que también fue presidente de Eurogrupo, pues al menos tuvo dos años sin tener un cargo para tratar el salto que exactamente ha dado el ministro Escriba, o que va adelantando. Pero bueno, lo vamos a cortar el Centeno con Escriba, ¿no? Son trayectorias distintas, intelectuales, políticas que estoy hablando, de un respeto que no tiene Escriba. Pues a mí me parece, como a cualquier persona, entiendo que normal, una auténtica vergüenza que este señor sea el gobernador del Banco de España, que va a ser la persona responsable de valoraciones, exámenes, estudios sobre el sistema de pensiones. ¿Qué podemos esperar de los análisis que vaya a hacer porque, ojo, el Banco de España está lleno de gente muy profesional y que van a tener que convencer a decirlo. O sea, pues, ya hoy mi compañero Fernando Cano sacó un artículo muy interesante que yo creo que es una lectura que no se ha hecho en los medios de comunicación y que ayude al artículo 30 del Tratado de la Unión Europea donde dice que los Estados miembros no deben interferir o no deben influir en la elección de sus miembros en las instituciones del valor como el Banco Central Europeo o sus bancos, ¿no? Los distintos bancos de los Estados miembros. Pues esto es lo que ha sucedido en España. Ha colocado a una persona que se le había prometido, nos han estado mareando con que iba a ser una mujer, en el verano, no sé si a todas las personas que podían ser que antes de verano, no, que podía ser una mujer y que finalmente Escribá no iba a ser. Y, bueno, pues lo que parece es que Escribá lo colocaron en un ministerio para hacer un poco el tonto, ¿no? Y entretenerse un rato hasta que ha llegado el momento dado y nos ha colocado este señor. A mí me parece fatal, pero bueno, está en sazonía con todo lo que se ha hecho de Pedro Sánchez, ¿no? Que es esta actuación de autocracia y muy alejado de los cánones desde un presidente socialdemócrata y penoso. Penoso, está claro. Carmen, no te voy a robar muchos minutos porque ya has hecho, vamos, ya he perpetrado suficiente fechoría sacándote un rato de tu descanso vacacional. Simplemente la última. Valórame, los últimos datos de empleo no han sido buenos, bueno, siempre a la vuelta del verano. Esto es así, con destrucción de puestos de trabajo y con la caída de afiliaciones a la seguridad social. Con carácter general, yo he construido un editorial que me basaba en nuestro amigo el gran Mar Vidal, donde hablaba en los últimos días y me ha dado datos que me han servido, digo, para construir esto. Ya lo comenté, ya apunté algo porque vimos un informe de FEDEA y otro del Banco de España el lunes pasado acerca de que esta gente lo que cada vez crea es un empleo más precario y los salarios son cada vez también más precarios. Es decir, hay un dato, lo vuelvo a repetir por una última vez esta semana, que a mí me ha bofeteado, que es el de que desde 2008 la masa salarial ha crecido un 3%, aunque tengamos un millón o dos millones más de tíos trabajando. Esto es un maldito escándalo. Los pluriempleados ya son no menos de 600.000. Gente que tiene que trabajar, no en un sitio, en dos sitios, para ni aún así, no digo no llegar a fin de mes, pero llegar a fin de mes con el agua al cuello y mal pagar sus facturas. Y como hablábamos antes con Fernando Sáenz Trápaga, de comprar ya ni hablamos, como el chiste vulgar que no lo voy a reproducir, y de alquilar tampoco, porque es imposible. Están creando una sociedad cada vez más precaria, han destruido a la clase media y se está produciendo una transferencia de rentas además brutal. No quiero ponerme yo porque, vamos, en fin, a estas alturas confundirme a mí con un socialista o con un comunista, pues sería faltar a la justicia del señor. Pero es verdad que noto que hay una acumulación en una parte cada vez más pequeña, en muchos casos me refiero también a empresas, entidades financieras y entidades estatales, y cada vez los trabajadores tienen más dificultades. ¿De qué presumen esta gente? La verdad es que este tema es súper, súper complicado. Bueno, es muy claro. Los datos que hemos conocido recientemente y que hacen alusión a los registros del mes de agosto, pues lo que dicen es que hay una destrucción de empleo, hablamos de destrucción de empleo, y de una creación específica, porque desde el pueblo sáenz está gobernando hasta el día de hoy, los nuevos trabajos, los nuevos empleos, los nuevos afiliados a la seguridad social, son una media de 3,5 contratos al mes, 3,5 contratos al mes, evidentemente 28 contratos en todo lo que lleva de las dos legislaturas. Esa es una auténtica barbaridad. Y eso denota que nuestro trabajo no es un trabajo de calidad. Además, ¿cómo es posible que en el mes de agosto, que es un mes que destaca por el impulso del turismo, el empleo se derrumbe? Y que además se derrumbe especialmente en los chicos jóvenes por debajo de los 25 años, que son de ser los chavales que están trabajando de camareros, de las discotecas, tal, y que trabajan para eso. Y esto también se ha hundido. Quiero decir que, si es verdad que en España es muy importante el turismo, no tenemos que renegar de él. No es una lectura que hago. Pero, ojo, hay que buscar empresas, hay que buscar industria, y también hay que buscar ese modelo que conviva el turismo, pero que no desalojea a las personas de las ciudades, y que los chicos jóvenes, y no tan jóvenes, no pueden alquilar una vivienda. Esto es gravísimo, porque al final estás desblojando a la gente de su lugar de trabajo, y no hay alternativas en otros lugares para poder trabajar. O sea, no podemos ocupar la España vaciada porque no hay alternativa. Pero tiene que ser una combinación de una política de personas un poco sensatas, que crucen los datos, que vean qué fórmulas se pueden aplicar, porque así no vamos a ningún sitio. A mí esto me parece lamentable. Y hoy, fíjate, hoy hemos conocido unos datos del INE que hablan del crecimiento de una inversión del PIB desde el año 2021, pero que ahora es un crecimiento que está en función del aumento de la población, pero no un crecimiento del PIB por las personas. Es que nuestra renta familiar no ha aumentado desde hace 20 años. Por lo tanto, habrá que examinar muchas cosas, muchas variables, y hacerlo sin dogmatismo, sin sectarismo, pero intentando llegar a soluciones. Esto es lo importante. Y dejarnos de las políticas, de las subvenciones, para ir tallando a la gente, que es un poco lo que nosotros estamos conociendo y que hace que nuestro país no avance. Está claro. Carmen Obregón, periodista en The Objective, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Generación Euro. Sigue descansando, aprovecha que vienen curvas este otoño, cuídate, y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Hasta dentro de unos días. Os envío una ola desde Cádiz y un poquito de constitucionalismo que había aquí en su momento. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias.